Las navidades ya están aquí y hay que celebrar en familia con alegría y optimismo por los tiempos venideros. Comenzamos con una canción que siempre estará en nuestro recuerdo por la voz y figura de George Michael. ¿Quién no soñó con unas navidades entre amigos en tan maravilloso y gelio paraje? Eso sí, sin ese dolorcillo de amor no correspondido. Aquí te dejamos con Last Christmas, sin el lanzado por el dúo británico One por estas fechas en 1984. Porque hoy es fin de semana, bienvenidos. Y después de recordar este maravilloso tema, aquí está nuestro sumario para el día de hoy. HBO prepara una miniserie del éxito televisivo con más glamour y sexo del siglo XX. Taika Waititi prepara una serie remake de la película que dio conocer a Tarantino. Lily James y Sebastian Stan se convierten en la pareja más explosiva de los noventas. Pixar estrena hoy su nueva película, pero esta vez para ver las del sofá de casa. Blumhouse compra los derechos para hacer una película de un reciente impantante artículo de The New York Times. Entramos en materia. Sex on New York, la icónica serie de finales del siglo pasado, que después de seis exitosas temporadas y dos películas, estará de vuelta en forma de miniserie en HBO Max según el New York Post. El nuevo proyecto, sin embargo, no contará con Samantha, protagonizada por Kim Cattrall. Personaje muy recordado por su carisma y sobre todo su actitud abiertamente sexual. Recientemente, se ha anunciado que Taika Waititi, quien dirige el taquillazo Thor Ragnarok, prepara un remake de The Starboard 2 para adaptarla a una serie para FX. Con esta película, en 1992, el director Quentin Tarantino dio un golpe sobre la mesa y rápidamente nos enamoró de su original manera de expresar y entender el séptimo arte. La historia de la ex guardiana de la bahía, Pamela Anderson, y la del baterista de Mountain Crew, Tommy Lee, se convierten en una miniserie inicialmente llamada Pam and Tommy. Lee y James, Sebastian Stan, tendrán la difícil carga de llevar a buen puerto los amores y desamores turbulentos de esta pareja que llenó los titulares de todos los tabloides a media de los noventas. Soul, la nueva película de Pixar, se estrenará hoy 25 de diciembre. En ella seguiremos la historia de Joe, un maestro de música de una pequeña escuela en Nueva York, quien tras morir repentinamente, lucha a volver a la Tierra para cumplir su último deseo de ser un gran músico. Esta película será sin duda el nuevo gran éxito de la factoría, pero no la podremos ver en cine, solo se estrenará en exclusiva en la plataforma Disney+. El 1 de diciembre se publicó en el New York Times un impactante y estremecedor artículo que contaba la historia de Miriam Rodríguez, una madre mexicana que persiguió y mató uno a uno a los integrantes de un cártel, quienes secuestraron y asesinaron a su hija Karen de 20 años en 2014. El artículo es tan descriptivo en las acciones de esta madre coraje que la productora Blumhouse con buen olfato compró los derechos para hacer de él una película. Gracias por su atención, para más información sobre estas noticias visita nuestra web ftvbox.com, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanilla para que no te pierdas todas nuestras novedades sobre el mundo del detenimiento. Sonríe y da un pequeño salto porque hoy es fin de semana. Hasta pronto.